¿Qué es la sensación de la primera vuelta? Es que había demasiada incertidumbre e intentar ganar en continuidad, ganar en constancia y ganar en lo que a rendimiento se refiere. Es un equipo que normalmente, tanto Juan de local como de visitante, es un equipo que encuentra fácil la portería rival. Es un equipo que tiene facilidad para anotar, pero también es un equipo que encaja bastante. Es un equipo, como dices, típico filial, muy alegre, un equipo vistoso, un equipo con un talento individual extraordinario. Un equipo que de la nada te puede generar una situación de peligro. Bueno, que normalmente sus partidos son partidos abiertos, donde en poquito tiempo puede pasar cualquier tiempo en cualquiera de las dos áreas. Y nuestra idea, pues bueno, es contrarrestar las virtudes del rival, intentar que el partido se desarrolle más en su campo. E intentar que la pelota sea nuestra y que nosotros seamos protagonistas desde el minuto 1 al minuto 90 en base a lo que es nuestro estilo y nuestro modelo. Diego no, Diego no entrará en convocatoria y el resto estaban todos disponibles, sí. Bueno, intentamos afrontar cada partido intentando llevar a los 18 que en ese momento creemos que más nos pueden aportar para sumar dentro del colectivo. Entonces tampoco es un problema el tener que decidir que alguien se quede fuera. Al final somos profesionales de esto, la gente durante la semana tiene que aportar, tiene que sumar y a partir de ahí el que tomo las decisiones soy yo para intentar buscar lo mejor para Villarreal. Gracias por ver el video.